Entonces, yo voy a continuar la charla de la semana pasada, pero como ha pasado tiempo desde esa charla, voy a recordar las cosas que vimos, solo los resultados para tenerlos en mente, porque luego vamos a hacer algo parecido incluyendo topología en los módulos que nos interesan. Entonces, voy a explicar para poder hacer el paralelismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es acá, y esto sería finitud local 2. Entonces, lo primero que habíamos fijado era R, un anillo artiniano local con cuerpo residual finito. Entonces, esto habíamos dicho que implicaba que R es finito. Y inmediatamente después de tomar eso, habíamos probado el siguiente lema, que si teníamos un M, un R módulo finito, voy a colocar así fin, cuando lo quiero decir finitamente generado, teníamos un módulo de esta forma y teníamos un endomorfismo de M. Entonces, lo que habíamos probado es que la secuencia, la sucesión T de N factorial para N en los enteros es eventualmente constante y converge a un idempotente, que habíamos llamado EDT, que entonces pertenece a los endomorfismos de M. Entonces, ese lema lo probamos la clase pasada y va a ser fundamental en lo que sigue. Lo voy a utilizar varias veces. Entonces, en algún momento lo voy a tener que borrar, lo voy a tener que borrar, pero es bueno tenerlo en mente, porque lo voy a utilizar. Luego, definimos una propiedad sobre este endomorfismo que llamábamos localmente finito. Entonces, habíamos definido que si teníamos M un R módulo y T un endomorfismo, entonces habíamos dicho que T es localmente finito. finito, si M se escribe como la unión de unos B sub i, que son sub módulos finitos de M y que son estables bajo T. ¿Sí? Habíamos dicho que T es localmente finito, si satisface eso. Y habíamos probado una equivalencia que nos permite avanzar con la teoría que queremos, probar cosas, que es la siguiente. Capaz. Si lo voy a colocar aquí. Entonces, T es localmente finito, si solo si, para cada sub módulo finito, sí, aquí, disculpen. Existe un N, tal que T a la N de B está contenido acá. Esa era la equivalencia que teníamos. El hecho de que T sea localmente infinito, si solo si, para cada sub módulo B finito de M existía un N, tal que esto se satisface. Eso lo probamos la sesión anterior. Y entonces, dado eso, teníamos lo siguiente. Teníamos que, si tomamos M, un R módulo, y T, de nuevo un endomorfismo de M, que sea localmente finito. Entonces, la semana pasada, concluimos mostrando varios hechos, que son los siguientes. Entonces, lo voy a colocar acá. Los hechos serían los siguientes. Las afirmaciones hechos. Que para cualquier elemento en M, B, entonces, Tdn factorial por B, aplicado B, es eventualmente constante. ¿Sí? Y entonces, aquí, para poder afirmar esto, utilizábamos el lema. ¿Sí? Considerando el módulo, digamos, M, T de B, que es el generado por B, T por B, T cuadrado por B. ¿Sí? Entonces, como T es localmente finito, entonces lo que hacíamos era que se cumple esto de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, esto implica que este módulo es finito. ¿Sí? Y entonces, como este módulo es finito, ahí ya obtenemos que esto es eventualmente constante para algún n. Entonces, es eventualmente constante. ¿Sí? Esto lo puse como recordatorio. Lo voy a borrar para no confundirlo. Y entonces acá, dado lo anterior, entonces definimos la definición. definimos E de T de M a M por E de T de B es igual a Tn factorial por B. Para n suficientemente grande. ¿Sí? Entonces, para cada B en M, por lo que tenemos aquí arriba, entonces vamos a definir este de T como para el n suficientemente grande, tal que esta secuencia es constante. Ese elemento constante. Entonces, una vez que definíamos eso, vimos que E de T, definido de esa forma, es idempotente, que es R lineal, que es R lineal, y vimos que conmutaba con T. Sí, claro. Sí, sí. O sea, siempre estamos haciendo uso del lema, ¿sí? Y el módulo. Estamos haciendo uso en el módulo que les escribí antes, el generado por B, T de B. Entonces, por eso podemos definir esto. Y, pero claro, en general vamos a trabajar sobre un módulo cualquiera, un remódulo cualquiera, no necesariamente finito. ¿T de T es un isomorfismo? A eso vamos, sí. O sea, el de T no, pero lo que vimos era que T es un isomorfismo en, acá, en el NTM. Sí, eso era lo que habíamos visto. Que habíamos probado en inyectividad, sobre inyectividad. Y además habíamos concluido diciendo que T es localmente nilpotente. 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 Lo que significaba que para B, perteneciente a 1 menos T de M, existe M, tal que T a la M aplicado a B era cero. Eso lo habíamos visto y hasta ahí habíamos llegado, ahí literal terminó la sesión pasada. Y entonces, lo que me había faltado comentar es sobre morfismos equivariantes. Entonces, un punto más acá, sería que si nosotros tenemos un morfismo de módulos, equivariante, sí, para un endomorfismo localmente, finito. Eso de que sea equivariante significa que si T es un endomorfismo de m y T es un endomorfismo de n, sí, ambos localmente finitos. Entonces. Entonces. Pues ahí la definición de T equivariante para T significa que existen que están considerando los fondos 2, sí, sí, sí. En el artículo solo lo llaman T, pero claro, serían T y un T prima. Sí, 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 eso a priori. Al principio, cuando yo estaba leyendo, me confundía un poco. Es como la definición, no me he hecho. Según dentro de la lista de esto. Ya, me voy a poner definición entonces. Sí, entonces este morfismo de remódulos es equivariante, para el T localmente finito, sí. Entonces están estos dos endomorfismos localmente finitos y se satisface esto. Y ahora todo esto que acabamos de hablar, que acaba de mostrar, es para demostrar la siguiente proposición. Proposición es la siguiente. Igual esto, o sea, me gustaría no tener que borrarlo, porque después voy a definir que es un módulo profinito y varias de estas cosas se van a repetir, estos hechos, pero tengo que borrarlo. No les voy a pedir que lo recuerden, pero voy a hacer alusión a eso después. Y el lema, bueno, lo voy a volver a utilizar. El lema siempre hay que tenerlo presente. El lema siempre hay que tenerlo presente. Entonces, la proposición que es importante que les quiero demostrar es la siguiente. No son afirmaciones, sí, que probamos. Esta, esta, esta. De hecho, en la versión pasada del artículo que estamos estudiando, varias de estas cosas aparecían como lema o proposiciones. Luego, en la nueva versión está realmente así como que son afirmaciones, pero cada una se demuestra a partir de lo anterior que vimos acá. Ah, claro. Entonces, luego de que yo defino esto, disculpen que me faltó decir una cosita acá, que es la siguiente, que F de EDTDM está contenido en EDTDN. Si, si tienen un F, un morfismo equivariante, entonces se satisface eso y esto. Y bueno, esto ustedes, esto no lo hicimos, pero lo pueden hacer jugando un poco. Si toman un elemento acá y bueno, ven que la imagen de F cae aquí y lo mismo acá. Eso no lo voy a hacer. Pero claro, eso da pie también a la proposición que dice lo siguiente. que sea una asociación exacta de remódulos. con un endomorfismo equivariante T. En el sentido de abajo. Sí. Un morfismo equivariante. Entonces, la primera parte es que T es localmente finito en N. T es localmente finito en M y L. y la segunda parte es si tenemos lo anterior. Si lo anterior sigue, digamos. Entonces, esta asociación es exacta. Sí. Entonces, bueno, aquí por lo menos uno ve esto ya. Cuando uno considera aquí por lo menos F. Entonces, esa es la proposición como tal que les voy a probar hoy. No completa. En el artículo solo prueban la dirección de que si estos dos son localmente finitos, este es localmente finitos. Este es localmente finito. La dirección contraria es bastante directa. Yo me puse a jugar un poco, pero no creo que valga la pena que se las haga, porque no voy a poder terminar la exposición hoy si la hago. Pero la otra es bastante directa. Por ejemplo, si N es localmente finito, entonces este es localmente finito y este es localmente finito. Entonces, voy a demostrarles entonces el que demuestran en el artículo, que es la… Si estos dos son localmente finitos, entonces este es localmente… Si T es localmente finito en M y L, T es localmente finito en N. Esa es la que vamos a mostrar. Tengo una pregunta hasta aquí. Estoy yendo un poco rápido porque la idea es terminar hoy y igual tuve que recordar la primera parte para tener en mente lo que hicimos la semana pasada o antepasada. Entonces, por eso estoy yendo un poco rápido, pero si hay preguntas. Y esto puede parecer un poco abstracto, pero al final Daniel va a dar algunos ejemplos de… que capaz pueden dar algunas luces de estas cosas. Sobre todo cuando, después de la proposición, defina los módulos profinitos. Entonces, ahora voy a proceder con la demostración de la proposición. Al principio, ¿no? Al principio fije R, un anillo artiniano… Finito, ¿no? Sí, en particular el anillo era finito. Lo habíamos concluido. Bueno, yo creo que cuando se llama… Era local y el cuerpo residual finito. Y, en particular, habíamos visto que eso implicaba que el anillo era finito. Pero, al final, ¿cuántas? Finito, ¿no? Un anillo finito local. Es cierto. Ok, entonces, como les dije, lo que voy a demostrar es... O sea, por ahora no he utilizado una... Sí, o sea, realmente utilicé el hecho de que era finito en la demostración del lema. Hasta ahora, hasta ahora. Ahora, lo que hemos visto, sí, podríamos decir R en anillo finito. Vale, es verdad. Entonces, lo que quiero probar es... T es localmente finito en M y L. Entonces, T es localmente finito en N. Entonces, claro, aquí tuve que borrar la equivalencia que estaba aquí abajo, pero, de nuevo, para probar que T es localmente finito aquí, entonces, capaz aquí puedo poner algo, para no olvidarnos, que es lo que quiero. Entonces, que para cada submódulo finito de N. Entonces, quiero ver que existe un N, tal que T a la N de B está contenido en... T igual 0 hasta N menos 1 de T y de B. Recuerden que esta era la equivalencia que habíamos probado la semana pasada, de que T fuera localmente local en N, localmente finito en N. T localmente finito en N, sí pasa esto. Entonces, para probar eso, sea B en N finito. Entonces, como T es localmente finito en L, existe un N, tal que T a la N de G de B está contenido en sumatoria de I igual 0 hasta N menos 1 de T a la I de G de B. Sí, recuerden que como B es finito, G de B es finito. Como T es localmente finito en L y G de B es un módulo finito, entonces, justamente lo que queremos probar pero en N, como lo tenemos en L, nos dice que existe esto. Ahora, como T es equivariante, Entonces, en realidad lo que tenemos es que G de T a la N de B está contenido en I igual 0 hasta N menos 1 de G de T y de B. ¿Sí? Bueno, lo borré. Estaba aquí abajo. T equivariante significa esto. Sí, uno puede intercambiar el G y el T. En particular, puedo intercambiar el G y las potencias de T. Entonces, ahora fíjense que si ustedes se toman un X que pertenece acá adentro, Entonces, esto de aquí arriba nos dice que existen unos X sub i que pertenezcan a T y de B. tal es que G de X va a ser igual a la sumatoria de unos lambda y en R de G de X y. Sí, hasta aquí bien. Solo me tomé un elemento aquí. Entonces, bueno, como esto está contenido acá, puedo escribir el G de X para un X acá. como esta combinación lineal de los G de X y. Entonces, mi objetivo es ver que yo puedo escribir este X como estos X y más algo en M. Es decir, puedo hacer lo siguiente. De aquí, entonces, lo que puedo concluir es que X menos la sumatoria de los lambda y de X y X pertenece al kernel de G. Sí, y el kernel de G es igual a la imagen de F. Sí, porque la sucesión esta es exacta, ¿no? Sí, entonces, de acá concluyo que esto pertenece al kernel de G, que es la imagen de F, que bueno, digamos que está contenido en M. O sea, en realidad M está incrustado en N. Sí, si yo llamé aquí F, pero bueno, pueden pensarlo como Y. Y eso entonces lo que me dice es que X es igual a la sumatoria de los lambda y X y más un M, que pertenece a M. Sí, porque la diferencia está en M. Y ahí lo que concluyo es que T a la N de B está contenido en la sumatoria de I igual 0 hasta N-1 de T y de B más M. Entonces, ese es como el punto aquí clave, que bueno, que aparece este M. No tengo lo que quiero en el B todavía, aparece el M. Porque el M es el que mide aquí, el kernel, el kernel de G. Pero, y claro, este M puede ser lo que sea, pero yo sé que T a la N de B es finito. Entonces, como T a la N de B es finito, entonces en realidad existe un submódulo de M finito tal que T a la N de B está contenido aquí. Entonces, esto es lo que hay que guardar en mente de todo esto que he dicho hasta ahora. Esto es lo que hay que guardar en mente. Recuerden que lo que quiero probar es esto. Que no es lo que voy a terminar probando, pero esa es la equivalencia de que T sea localmente finito. Tengo esto y ahora, allí utilicé que T es localmente finito en L. Ahora voy a utilizar que T es localmente finito en M. Entonces, como T es localmente finito en M, existe un M tal que T a la M de W está contenido sumatorio. T igual 0 hasta N-1 de T a la I de W. Como T es localmente finito en M y W es un submódulo finito de M, entonces acá de nuevo existe un M tal que esto se satisface. Entonces, esta también la guardamos. Entonces, obtuve esta de que T es localmente finito en L y esta de que T es localmente finito en Imi. Y ahora, a partir de esas dos, voy a obtener lo que me permite concluir la demostración de la primera parte. Ahora, la cosa es que si ustedes juntan esto, no sé, vamos a llamarle I, y aquí así. Entonces, capaz le ponemos aquí, así. Juntando eso, lo que vamos a obtener es que T de N más M de B más W va a estar contenido. Y igual 0 hasta L más M menos 1 de TI de B más W. Sí. Ah, porque B es finito. B es finito. ¿Sí? No, claro, es que esto lo escribí para recordarlo, porque yo entiendo que, o sea, igual como la pizarra es pequeña, no puedo dejar las cosas que les tengo que estar recordando y se les olvida. Mira, esto es la equivalencia, lo utilicé aquí, cuando dije como T es localmente finito en L, y entonces luego lo utilicé aquí nuevamente como T es localmente finito en M, entonces, claro, lo utilicé allí, que es la equivalencia para esto. Claro, el cuadradito lo había escrito inicialmente, sí, como de forma general. De forma general, sí, sí, sí. Claro, se me acabaron los módulos. Puse N, uno que estaba usando. M prima. M prima. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Como juntos. Además, ¿no? Porque, claro, como estamos trabajando con el anillo finito y el B es finitamente generado, entonces... Claro. Sí. Entonces, bueno, de uno y dos puedo concluir eso. Y entonces, de esto que concluyo acá, lo que puedo mostrar es que... eso es... eso es un R módulo. Entonces, esto que tenemos acá, déjenme escribirlo. infinito, estable, por T y contiene AB. Puedo concluir de esto que está acá. Y entonces ahora la cosa es, y espero que no me maten con lo que voy a escribir, pero la cosa es hacer ahora lo siguiente. Y voy a escribir un recuerdo acá. Voy a borrar esto. ¿Dónde puedo escribir un recuerdo? Aquí. Entonces, T localmente finito en MR módulo, si M es igual a la unión de los INI de unos V sub i, donde V sub i son submodulos de M finitos, y T de V sub i está contenido en V sub i. Esta era la definición de T localmente finito en un módulo. Y esto, de nuevo, solo para tenerlo bien en mente, era equivalente a que para cada V sub módulo finito existe un N tal que T a la N de V está contenido en sumatoria de i igual 0 hasta n menos 1 de T i de V. Entonces, ya, de nuevo me disculpo porque lo he tenido que borrar, pero necesito que lo recuerden. T localmente finito. Esta es la definición y bueno, esta equivalencia. Hasta ahora he estado usando la equivalencia, pero para concluir la demostración voy a utilizar la definición para concluir que T es localmente finito en N. Porque ahora, dado lo que tengo ahí arriba, yo puedo escribir esto. puedo escribir que N va a ser igual a la unión de los X que pertenecen a N en la sumatoria. T igual 0. Y aquí voy a colocar N de X menos M de X más M de X menos 1 de T i de X más W. Y aquí le voy a colocar un X. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque voy a usar esto. ¿Sí? Y las cosas que escribí acá. Primero, N puede ser escrito como esta unión porque, en particular, si yo tomo B igual al módulo generado por X. Esto es notación. Aquí estoy escribiendo X es igual a R por X. ¿Sí? Si ustedes ahora se toman B en todo el argumento anterior que dice que la conclusión está acá. Si ustedes se toman B igual al generado por X para cada elemento, habíamos dicho que este módulo contiene a B. Entonces, esto contiene a X. En particular, esto está contenido acá. ¿Sí? Además, es estable por T. Bien. Contenido, disculpen. Claro. Contenido. Sí. Además, fíjense que este módulo, estoy escribiendo acá. ¿Sí? Para acá. O sea, no sé si quieren así. O sea, quería no confundir y no sé si logré confundir, de hecho. Porque, o sea, si se fijan, este N depende del B que escogí. El M depende del B. El W depende del B. Entonces, puse la dependencia en X de todo el mundo. Entonces, el punto son estos módulos. Contienen a este. Entonces, realmente, esta igualdad está bien. Además, son estables bajo T, que lo necesito. Y son finitos, ¿no? Son finitos. Entonces, estos módulos realmente son los que hacen que esto se cumpla. Entonces, T es localmente finito en N. Entonces, esa es la demostración de esa parte. No sé si tienen alguna pregunta. Espero no haber confundido demasiado acá. ¿Sí? Pero es eso. El argumento que hice antes se toma en B igual a este. Sí, B igual a este. Entonces, ahí ya, con las conclusiones que están acá, justamente obtengo que T es localmente finito en N. ¿Cómo, cómo? En tu recuerdo, de la primera pizarra. Ah. Ah, ya. Las once. Este. Ok. Con respecto. Bueno. Claro. Entonces, ahora la segunda parte es que esta sucesión es exacta, ¿no? La segunda parte. Bueno, voy a borrar. No te preocupes. ¿Cuál es la próxima semana? Vamos a darle un ejemplo antes de la charla de Gabriel. ¿Cuál es el ejemplo? Así que si te alcanzas. Ya no, o sea, lo que sí es que, claro, no sé si alguien todavía recuerda cuál es la segunda parte de esta proposición que dice que hay una secuencia, una sucesión exacta de los ETM. O sea, lo voy a escribir, pero voy a borrar acá. Entonces. Entonces, la segunda parte de la proposición tampoco la voy a demostrar y era esto. ¿Sí? Eso. Voy a demostrar que eso es exacto. Es exacto. Es exacto. Entonces, bueno, ahí hay que sentarse y jugar con el TN factorial en cada uno de estos y, bueno, probar inyectividad acá, probar sobre inyectividad acá y, bueno, probar que la imagen de este morfismo es igual al kernel de este. Sí. Pero no los voy a marear con eso. ¿Qué es lo que es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Entonces, ahora, la segunda parte como de la exposición es la siguiente. Ahora nos vamos a tomar, ahora vamos a hacer como todo esto, pero los módulos van a tener topología. Entonces ahora voy a definir los módulos con los que quiero trabajar, que van a ser profinitos. Voy a definir qué significa que un endomorfismo sea localmente finito en esa circunstancia. Y vamos a ver que hay resultados análogos, de hecho va a haber una proposición bien análoga a esta que acabo de probar, solo una pequeña parte. Entonces eso es lo que voy a mostrar a continuación. Y bueno, nuevamente recuerden que capaz al final de hoy o la próxima semana vamos a poder ver algunos ejemplos de estos módulos. ¿Qué módulos, qué anillos vamos a utilizar para el artículo en especial? Entonces, la definición que voy a dar es la de módulo profinito. M es profinito. El artículo sí es Hausdorff y tiene una base de abiertos. de cero con de vecindad de vecindad claro, donde cada NI es un submódulo abierto y claro, y esto es importante, el cociente es finito o lo que es lo mismo cada uno de estos submódulos es cofinito Sí, 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 y aquí, claro que pues no, un R módulo, sí, el mismo R del principio. Finito, señor Alberto. Finito. Está bien. ¿Sea es, está bien? Está bien. Sí, en particular. ¿No? ¿Era en qué? Entraba. ¿Era en qué? Ah, finito. Sí, sí. Si ustedes leen el artículo, la definición en realidad es algo que trata de un colímite filtrado o un límite cofiltrado o algo así. Yo no voy a hablar de eso, creo que esto es suficiente. Ah, pero yo decía que una de esas cosas vienen todas del límite. Sí, o sea, igual los ejemplos de estas cosas me imagino que se pueden ver de esta forma. O sea, esto es lo que dice en el artículo una equivalencia a la definición. Equivalentemente, este módulo es profinito si es el límite cofiltrado de unos m sub i que son finitos. Dice, equivalentemente eso es esto. Al final, ¿qué te parece? Sí, son como, claro. Claro, ayer estábamos conversando un poco con el Héctor y entonces, claro, ahí cuando aparece filtrado o cofiltrado, entonces ahí ya como que a priori no sabría decir cuál es cuál. Pero entonces es una cosa como, bueno, si tienes dos módulos, tienes una filtración o cofiltración, que no recuerdo que es que las flechas van a ir a alguien más o que hay alguien que las flechas van. Una de esas es filtrada y otra es cofiltrada. Una de esas. Sí, entonces no se necesita cita en general. Sí, sí. Entonces yo, o sea, para efectos de la charla de hoy decidí esto que es dar esta equivalencia como definición de un módulo topológico ser profinito. Sí, solo aclarar ese punto que no, que si van directamente al artículo, esa no es la definición que van a encontrar, es la equivalencia de la definición. ¿Y por qué lo hago así? Porque, por la siguiente definición. Claro, definí el módulo con el que quiero trabajar, ahora voy a definir localmente finito, ¿no? Si tenemos un endomorfismo localmente finito, entonces, sea M un R módulo profinito y si tenemos un endomorfismo continuo, entonces, lo que vamos a decir es que T es localmente finito. En M, sí, en M, tiene una base de vecindades de cero. que consiste, o consistiendo, de sus módulos que son estables, bajo T, tales que T de N, de N, I, está contenido N, 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 I. Sí, entonces, también por esta definición de T, ser localmente finito, esta es la definición, entonces, bueno, aparecen las vecindades, por eso también preferí esta. Esta es la definición de T, ser localmente finito, parece que no, claro, si no dicen, parece que no, necesariamente. Ya, entonces, bueno, nuestro fin último acá es definir el EDT, ¿no? El T a la N factorial para un N suficientemente grande, en un módulo profinito cualquiera. Y por eso también recordé en la primera parte de la charla todo lo que recordé, porque ahora vamos a hacer como exactamente lo mismo. Les recuerdo, comenzamos hablando de un lema y entonces allí probamos una equivalencia la semana antepasada y luego enumeramos unos hechos, ¿no? Definimos el EDT y enumeramos unos hechos, entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, señor, la sección del mismo está preguntando si es profinito en la segunda Sí, me... Si me llega la primera definición, ¿sabe la definición en la base de definidades? Sí, aquí como el módulo es profinito. O sea, en la definición tienes una base de definidades de cosas con cofinitas, ¿no? Bueno, entonces, tú, en este mundo, bueno, una láctima que se llama MI, ¿no? Pero, bueno, llaman los MI tildas, ¿no? Entonces, dada una NI tilda o NI lo que sea, para existir, como es una base de definidades existida, porque está dentro de esto conteniendo el cerebro, que es una base de definidades de la antepasada, ¿no? Ya el pociente total es finito, bueno, el pociente intermédio es finito también, entonces también los cocientes van a ser finitos. De hecho, en lo que voy a hacer ahora, voy a tomar una base de definidades del cero que satisfaga justamente que el cociente es finito, para poder hacer el argumento que voy a... ¿Por la propiedad o la definición? Sí, 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 por la definición de MC el profinito. ¿Por qué otra cosa? Por lo que acabas de decir. Ok. Ok. Yo quiero ponerse que se van a ver mi intermédio, pero no vamos a quedar con la ley de suficiencia. Ah. Sí. Aquí, ya, entonces, en generalidad, C-A-M, un R módulo profinito. Y T, un endomorfismo que sea localmente finito. Entonces, dice, bueno, por el hecho de que T y el comentario de Daniel, entonces, si tomamos una base de vecindades en I del cero, el que cae en I es estable. Entonces, aquí, bueno, solo para seguir el patrón que hice antes, esto es lo análogo a lo que hice antes. Y el primero es... Exactamente, o sea, el primero es parecido al primer hecho que había anunciado antes, que si uno tiene un B en M, uno va a poder definir el EDT. Es decir, para un B en M, bueno, ahí no, E en I, TN factorial aplicado a B es eventualmente constante. Pero esto es en M en I. Y entonces, claro, ¿eso es por qué? Por el lema. El primer lema que había escrito aquí cuando comencé la charla. ¿Sí? Porque aquí estoy usando el hecho de que, bueno, este es finito, este cociente. ¿Sí? Y bueno, como se satisface esto, además esto es estable. ¿Sí? Entonces, esas eran las hipótesis del lema. Por el lema puedo concluir que esto es eventualmente constante en este cociente. Por eso, esto converge en M a un límite. Que llamamos EDT por B. Entonces, eso me permite definir el EDT tal como habíamos hecho antes, usando el lema. Pero uso el lema en el cociente. Entonces, luego lo veo en M. Lo que sigue, de nuevo, es el análogo a los hechos que había escrito antes. Solo que, bueno, aparecen nuevas cosas, ¿no? Por lo menos ahora, como tenemos topología, entonces este va a ser continuo. Por ejemplo, va a ser R lineal. Va a ser un idem potente. Y va a conmutar con T. Nuevamente, T. Que era lo que habías comentado. Lo que habías comentado por acá antes. Te va a ser un isomorfismo. En el T de M. Y el otro hecho era lo que tenía que ver con que T fueran impotentes. En el T de M. Y es así que, en el T del M. El T de M. El T de M. El T de M. Al final no. Algo así, ¿no? No lo podemos definir. Algo vale definir. Ni nada, pregunta. Eso es lo que pasa antes de lo que yo. Sí Como comentaba Daniel Hay un mucho Es como cuando La verdad es que No tengo que probar que M es finito para Ah, sí, sí, pero eso está No, no, no Tengo que probar una compatibilidad O sea, vos definiste un operador Para mirar M sobre NI Como T de NI Entonces T de un operador M sobre NI Eso está bien Pero lo que tenés que probar es que la conexión Es que sea localmente finito en M Es finito en la ciencia O sea, el cociente es finito Sí, o sea, lo que estoy leyendo O sea, M sobre NI Es finito, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés dos abiertos distintos Que llaman la mentirita Al de arriba llaman la mentirita O M Para que no sigas Sí, aquí Ok Pero vos estás tomando los abiertos Y ahora Sí, pero en particular ¿Por qué subiste lo de arriba? ¿Por qué subiste lo de arriba? Bien Ese fue el argumento que dijo Daniel Antes Pero claro Pero tú no lo escuchaste Porque me lo dijo Ya, ya te lo voy a Ya Este Que en particular Como tienes esta Entonces todas las que tomes aquí abajo Van a cumplir que este cociente va a ser finito No, no Porque el puesto más claro Que sea C T de 0 Y no es cierto Que M sea 0 No es cierto No es igual a todos No, no El cociente M módulo N Ah, estás tomando N igual 0 N igual 0 Por ejemplo Me tocó echarme Es que Es que Ya va, ya va Ya es que el 0 no es vecindad de 0 ¿No? Bueno Pero creo que a priori En el segundo de la edición Podrían tomar algo bastante grande Que no No Porque el otro Pero hay que ver que puede tomar Un subcubrimiento En toda la sociedad Que cumple las dos a la vez Pero tenés que hacer alguna cuenta El que cumple uno Cumple el otro Me parece que hay que hacer un argumento De que no está teniendo Una intersección de cosas O algo así Y eso puede Que cumple las dos a la vez Pero no No sale solo la dirección Mira Ariel Es que La condición que está ahí ocupando Es que lo NI Prima es una base de vecindad O sea, está dentro de todo Mira, entonces Dado Te lo voy a escribir La demostración Dado NI ¿No? Y una base De una vecindad De cero Entonces Existe Un J Tal que NI Prima Está contenido N de I O N J Prima Está contenido N de I Donde lo N Lo prima Que le puso aquí Luis Para denotar La base de vecindad De fijada ¿Está claro? Porque es una base de vecindad Está dentro de todas las cosas Eso está bien Eso está bien Entonces ¿Cómo? Bueno Está bien Entonces lo que tú deduces Ahora Ok, ok, ok Ok, porque el cociente va al revés Es un cociente intermedio ¿Po qué ché? ¿No? Entonces M Sobre N J Finito Es más grande Que Sí, sí, sí Es contra variante Claro, claro Eso ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí, sí Eso Gracias, Daniel Entonces Eso Ese cociente es finito Ok, va ¿Qué? Claro Entonces Aparece una Una condición O sea Una propiedad Del T Que es topológicamente Nilpotente El análogo A la condición anterior De nilpotencia Entonces Otro Como Hecho acá T Es topológicamente Nilpotente Acá En 1 N T De m ¿Y eso qué significa? Lo siguiente Que Para Parecido antes ¿No? Que cada B Que pertenezca acá Esto Y aquí no sé Si lo copié bien Converge a cero A cero Sí, ahí Ya Antes era que existía un M Tal que T a la M Por el B Era cero Aquí bueno Que la sesión La sucesión converge a cero Entonces Ahora necesito Cuando uno tiene todo eso Lo que viene es La proposición análoga A la que probé antes A la que De la cual probé Un pedacito Antes Que sería la proposición 2.11 Acá en el texto Luego de unos Comentarios De nuevo el comentario De CF Es un morfismo De módulos Profinitos Continuos CF Es Es un Morfismo Continu De módulos Profinitos Que es equivariante Para Un Endomorfismo Localmente Finito O sea Lo que voy a llegar Es básicamente Lo que teníamos antes Aunque F T Para Para Equivariante Equivariante A eso A eso voy Equivariante Para Un Morfismo Localmente Finito T Entonces Lo que DT F Igual a F DT O sea Localmente Finito Es como Antes Que se Cumple Esto Si Entonces Por eso Suple Esto Y Entonces Tenemos Lo que teníamos Antes Que F De E De m Está Contenido En E D De n Y El otro El de la Nilpotencia Y Que son los últimos Comentarios Que había escrito Antes Acá Recuerda Y F De 1 Menos E De t De m Está contenido En 1 Menos E De t De n O sea Si se fijan Todo esto Es como Bien análogo Pero en el artículo Dicen que No es suficiente Con lo primero Que hice Para La finalidad Del artículo No es suficiente De hecho Luego cuando Daniel les muestra Los ejemplos Este Hay una Hay un ejemplo Bien específico Hay ejemplos Bien específicos Que se van a considerar Entonces Por eso Que estamos Haciendo todo esto De nuevo Pero Ahora hay cosas Topológicas Y en esa Idea Viene la proposición Que realmente Es La proposición Anterior Que es la Proposición De las Secuencias Exactas Entonces Sea Una Procesión Exacta De R Módulos Profinitos Con Un Este Endomorfismo Continuo Equivariante T Entonces No Allá Sí Con El Morfismo Acuérdate que aquí Acuérdate de nuevo Que aquí hay como Un abuso Como cuando uno Tiene este Morfismo Tienes como Un T Que pertenece A los Endomorfismos De M Y digamos que tienes Como un T Prima Que pertenece A los Endomorfismos De N En este caso Y claro Se satisface que Este Por el T Prima Así ¿Sí? Pero en el artículo Vas a encontrar puro T Sí Ahí Entonces Claro Que T Sea Equivariante No lo tengo Que Variante Endomorfismo Localmente Finito Esto Y bueno De ahí Se va Entonces Esto Lo de antes T Es Localmente Finito En N Sí Solo Sí T Es Localmente Finito En M Y L Y dos La secuencia Exacta De De estos Subespacios Esa es Exacta En el artículo En esa parte Demuestran Nuevamente Solo Esta dirección Dice que Lo único que necesita Demostración Que las otras Deben salir directas Pero Lo que yo quería Recalcar acá Fue lo que me faltó Con relación A la parte Anterior Es Que Es esto Que es lo que se usa En la demostración Esto Que T Localmente Finito En M En R Módulo Profinito Si Para Cada P Contenido En M Submódulo Abierto Finito Abierto Finito Existe Un N Tal que Algo parecido ¿No? La intersección De esto Hasta N-1 De los T De las Preimágenes Del B Está Contenido O sea Dice Cada Submódulo Abierto Si Tenía en mente La otra Disculpa Si Si Entonces Claro Porque les escribo Esto En el En el caso Pasado Que era la equivalencia Que siempre les escribía Antes la escribía Aquí abajo Tenemos esta equivalencia Y esta es la que se va a usar Para probar Lo que prueban En el artículo Que es esta dirección Pero Yo creo que Lo voy a dejar hasta ahí Si Si Voy a terminar Voy a terminar De la equivalencia De lo que significa De lo que significa Que T sea localmente Finito Pero Nuevamente Imagino que La otra dirección Sale directo Utilizando la definición Del EDT Pero Claro Esta dirección Tiene Tiene un Un argumento Que El que está En el artículo Sí Sí O sea Pregunté si hay preguntas Y luego aclaré Que seguramente Hay varias Pero Que seguramente Hay muchas Pero 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 claro Probablemente Varias de las preguntas Que podrían tener Yo las tengo ¿Está bien? Sí Si Si tienen Alguna Pregunta Alguna pregunta ¿Qué diría De esto Con la forma Como la Ah Con la Con la Claro Que esa es la Cosa De O sea Yo intenté De La Charla Antepasada Dar una Motivación Con respecto A las formas Modulares Pero Claro Sí Con teoría De Hida Y En teoría De Hida Parece un Hida Impotente También ¿Cómo, cómo? ¿Qué es De Las formas Modulares Ah Ok Lo que pasa es que Claro O sea Esas formas Modulares Van a tener Nivel en P Y entonces Va ¿Cómo? Ah La pregunta La pregunta Claro Claro Tu pregunta Fue ¿Quién es Este EDT En las formas Modulares? Entonces Claro Ese espacio De formas Modulares Que lo vamos A ver Como Con coeficientes En Enteros P Vamos a hacer Ese producto Tensorial Que habíamos Hablado Está el Operador U P Y Ese va A ser El operador U P Operador De G Que U P El operador T P Pero Como hay nivel Se llama U P Y entonces Claro Ahí Y lo vamos A definir De la misma Forma Va a ser A la N Factorial Para un N Suficientemente Grande Eso 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 Más o Menos Lo que Había Dicho Hace Dos Clases Es El Operador El Proyector Ordinario De Gida Creo que Así se llama Proyector Ordinario De Gida Eso Entonces ¿Alguna Otra Pregunta? Si no Para proceder Con los Ejemplos De Daniel No sé ¿Ariel? Ah Es que yo No veo No Quería Quieres Una Pregunta Digo ¿La Medicación Tiene Lo que Dice Cuando Ejito Vas a Poner ¿Cómo? 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 Te pregunto ¿Qué anillo Es finito? Entonces En el caso Del ejemplo ¿Qué se va a En el caso Del ejemplo FP Creo FP FP ¿Quién Vas a Tomar Como FP? Depende Del ejemplo Pero FP Ah Ok Por eso Esto va a Ser Todo En Cargante Que No P Parece Que No Solamente No Solamente Pero Daniel Que No sé Qué Exactamente Van a Tomar En El Artículo Ya Lo que Pasa Es que Daniel Va a Dar Los Ejemplos Y Entonces Ahí En Los Ejemplos Se Va A Ver Qué Anillos Vamos A Tomar Dependiendo Del Módulo De Interés Que Va a Ser Este Comología H1 H1 Compacto Esas Cosas Entonces Ahí Vamos A ver Qué Anillos Se va a Utilizar En Cada Uno Pero A priori FP FP O Z Módulo P A la NZ Z ZP Claro En Los Casos Del Final Netteriano Con El Radical De Yacos Son M Eso Es un comentario Que está Aquí Claro Sí Es lo que tú Dijiste Claro No 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 entra Aquí No es finito Sí Tienes razón Sí Pero 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 Mi Pregunta Es En El Límite De Artiniano Si El Límite O sea Lo que pasa Es que Lo que él Fija Es Y Yo creo Que también Es un Poquito La Discusión Que teníamos Antes Él Lo que Dice Es Un Anillo Artiniano Local Ah Disculpa Un Anillo Artiniano Local Con Entonces Claro Lo que Nosotros Habíamos visto Hace dos Charlas Es que Eso En Particular Implica Finito Pero Parece Que el Anillo Que él Trabaja Es Claro Ese Un Anillo Artiniano Local Sí 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 Ahí Yo no 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 lo vi Pero debe O sea Debe poderse Él dice Que se puede Pero yo No 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 lo vi Sí Dice Que Claro Que va a Considerar Ese Anillo Ok Claro Sí Porque Él va a Considerar Estos Cocientes Él va a Considerar Claro Cuando el Anillo Es como En el En el Comentario Entonces Él va a Considerar Un Módulo Ya Este Esto Claro Esos van a Ser Finito Ok Ok Sí Sí Es que Esa parte La discutimos Con Daniel Pero Sí Sí Ahí Estos Son los Módulos Que va Que va Que va Considerar Entonces Claro Va Definir T allí Si no Estoy Eso ¿Cuál Te dijiste Entre los Más Tartas Adiós Semilocal ¿Qué es? Semilocal Oh Lo leí Claro Local Tiene uno Solo Semilocal Tiene un Número Finito De Dígales Maximales Ya Yo creo que O sea Bueno No sé Si hay otra Pregunta Dentro 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 Vamos Al grado El Dentro Vamos Si no Bueno Gracias Bueno Voy Voy Ah, bueno, ¿no? Con 10 minutos. ¿Tú estás, chiquillo? ¿Vas a dar respuesta? Es que... Sí, yo creo que es mejor porque si no, para la próxima semana capaz ya no... Ahorita que estás fresco. Ah, bueno. Perdón. Bueno, chiquillo, lo que tenía planeado ahora con Luis es que puedo dar ejemplo y responder un poco a la pregunta de Ariel. 10 minutos, creo. No sé si está bien, o sea, está bien para todo, ¿no? No sé si está bien para todo. ¿Sí? Ya, ya, entonces voy a tratar de hacer eso. Aunque estoy lesionado por el fútbol porque me... Estoy con una costilla rota. Tienes de catar. Sí, me río el mundo. Así que no estoy... No estoy 100%, así que voy a salir... No sé cómo se pone esta cuestión. ¿Cómo se pone esto? ¿Qué? Ah, ya. ¿No se escucha? ¿Se escucha yo, no? Ya, entonces yo simplemente... Sí, sí, sí. Ya, en 10 minutos quiero responder a la pregunta de Ariel y dar ejemplos de estas cosas porque está un poco abstracto y así tiene que ser abstracto para ser utilizado en diferentes situaciones, pero ver ejemplos es bueno. Entonces, creo que voy a simplemente hacer eso. me disputé un balón en el balón que me disputé el viernes. Me llevo un codazo aquí así que apenas puedo... Oye, de verdad que estoy lesionado. Ya, entonces voy a tratar de tener una pizarra a explicar esta cosa. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, es justamente lo que dijo Ariel. Entonces, lo que uno trabaja son con la curva modular. Entonces, uno trabaja con la curva modular que es el X que vamos a tener el X1N donde N es un numerito entero mayor o igual que... supongo que tengo como un L mayor o igual que 3 para que tenga sentido y P que es nuestro número primo que está dando vuelta no lo divide, ¿ok? Una curva modular como esa es súper bonita veálicamente. Es suave sobre Z cuando uno inverte N por lo tanto uno la puede mirar en el... la puede cambiar de baje a ZP. Este es un esquema, una curva modular, una curva suave. ¿Qué pasó? Sí, bien. A ver, dos segundos. Sí, también, por favor. ¿Verdad? Ya, entonces ahora voy a ver rapidito para que alcance. Entonces, bueno, tenemos la curva modular. Esto lo va a explicar bien Javier. Este objeto es un espacio de moduli. tiene un objeto fino, así bien bonito. Tiene un objeto universal, ¿no? Entonces tiene objeto universal que vamos a llamarlo E, por ejemplo, que vive sobre X. Es un esquema semiabeliano sobre X. O sea, cada fibra es realmente una curva elíptica en la mayoría de los puntos. En algunos puntos no, pero en la mayoría sí. porque hay esto, como es un esquema semiabeliano, tiene una identidad que uno le llama E. ¿Ok? Yo sé que esto es un poco chino para algunos, pero lo voy a explicar bien Javier, con más detalles. ¿Ok? Y en esta situación uno tiene un as muy especial que es un as coherente que es el omega que uno llama, que realmente ustedes toman el omega 1, los diferenciales relativos de E sobre X, esto es Herschel, ¿sí? Y uno toma, lo hace pullback hacia X. ¿Sí? Y este es un as coherente sobre X. Entonces este es un as coherente sobre X de rango 1. ¿Cómo si? De rango 1, ¿no? Un line bundle que se llama, ¿no? Ok. Esa es la primera anotación, esas son las anotaciones que necesito y es justamente lo que dijo Ariel, ¿no? Observan que estamos trabajando sobre ZP, que no entra en el contexto que dijo Luis. Entonces forzamos la situación de entrar en el contexto de Luis y consideramos la curva X1, o X1 abajo la llaman, que va a ser esencialmente va a ser X módulo P. En otras palabras lo que estamos haciendo es tomando módulo P a las polinomias que definen la curva, ¿no? En términos más geométricos lo que estamos haciendo es el cambio de base del espectro de ZP al espectro de FP, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ¿cuáles son los ejemplos en los tres casos? En los tres casos entonces en el ejemplo uno que corresponde a la primera parte de la charla de Luis uno toma R igual FP que es un cuerpo finito o sea artiniano y entra en el contexto que nos dijo Luis y M uno va a tomar simplemente la comología uno va a tomar la comología del X1 este ¿sí? El omega este se desciende hasta acá también no, si estoy lesionado por el entonces el X1 el omega este desciende acá y entonces uno puede tomar simplemente la comología del X1 con coeficiente en el omega a la K con K esta y esto es un FP módulo de dimensión finita entonces es súper bonito y la la aplicación la teoría se aplica muy bien y entonces la pregunta era ¿qué operador utilizamos? un poco lo que preguntó me olvido tu nombre lo que preguntó Fernando y bueno aquí el operador que uno utiliza es el operador TP de GEC la correspondencia de GEC esa es la situación en la primera situación que uno utiliza la segunda situación donde uno lo utiliza es el siguiente miren entonces ok entonces puedo hacerlo aquí o mejor uno observa este dibujito este es una curva en módulo que es la fibra especial de nuestro objeto y esto se puede ver así ah no en este caso no perdón en este caso es muy bonita la reducción es suave y lo que tiene es algunos puntos un divisor que son los puntos supersingulares los rojos vamos a llamar el lugar supersingular entonces supersingular son los puntos supersingulares el resto son recuerden que esto es un espacio de módulo entonces las curvas son cada punto corresponde a una curva elíptica sobre FP en este caso una curva elíptica sobre FP tiene dos opciones o ser ordinaria o ser supersingular la mayoría genéricamente las cosas son ordinarias hay algunos puntitos que son supersingulares y es el que llamamos el lugar supersingular ok con esa anotación el segundo caso que es la segunda parte de la charla de Luis uno va a tomar de nuevo RFP que sea finito o sea es coherente compatible con la charla de Luis pero el módulo que uno va a tomar va a ser más grande y va a ser un módulo profinito y va a ser el módulo siguiente entonces va a ser h y x uno esta es notación ok h uno x uno ordinario omega k ok observar hasta aquí no he introducido eso no vale la pena introducirlo porque bueno voy a dar la definición de esto sin nombrar eso pero lo que tienen que pensar es que ese ord corresponde justamente al complemento del lugar supersingular que son los puntos ordinarios entonces bueno pero la definición aunque no tengo muy claro porque la definición es así aunque él cita Harchon el límite el colímite sobre n o sea el límite sería en este caso el límite directo ¿sí? de h y de x uno con de nuevo esto es muy parecido a lo anterior pero entonces hay que ver donde aparece el n pues el n aparece justamente cuando uno fuerza ceros en el lugar supersingular ok entonces de nuevo ese es el módulo que vamos a utilizar ahora es un módulo profinito que corresponde a lo que nos explicó Luis y el operador de nuevo el operador depende ¿la de la definición del h uno o del h uno o del h uno sí sí esa es una definición es una anotación ah ok ok sí 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 pero esta definición tiene razón que yo no la tengo muy intuitivamente tan clara porque uno diría bueno tomamos simplemente el lugar ordinario y tomamos la comodología y se hace claro entonces no sé el h0 se anula porque es afín creo ¿no? algo así yo pienso que el punto de tener una célula no se ha dicho no abierto ya no se hagan pero yo tengo la impresión y que quizás se va a ver sí esa es una buena pregunta que cuando realmente entremos en ese terreno sería interesante por qué uno define esta cosa así ¿no? pero yo creo que va un poco lo que tú dices lo que dice Felipe que hay mucha anulación quizás uno lo define más o menos directo pero o quizás el omega al acá no desciende muy bien acá porque este es un A sobre todo de que uno yo cuando tú lo miras el trocito ordinario quizás no el trocito ordinario no es tan bueno porque lo que estás pidiendo ahí Daniel es como estás pidiendo que tenga un polo ¿no? puedes tener formas que no tengan polo que tengan singularidades esenciales ya entonces digo al tomar este límite siendo que tenga algún polo algún orden y no te importa el orden si pusieras solo en el H1 ordinario los puntos que dejaste afuera podrían no ser un polo pensás como un análisis complejo ¿no? si pese una función que sea volumorfo en algún lugar podría ser una exponencial horrible en el lugar que te falta que no es un polo es una de singular mucho peor ya 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 acá al tomar este límite solo estás controlando el tipo de singularidades que tenés en los puntos de afuera claro pero esta cosa lo que preguntaba Felipe es si esto no lo puede definir directamente más o menos no pregunto eso pero en esa dirección yo lo sentí ¿no? si la pregunta es si esto tendría sentido más directamente ¿Dariel? ¿lo que crees? ¿pero qué quiere decir eso? o sea en lo medio en la que es un A el X es un ordinario y el X es un ordinario es abierto así que eso sí tiene sentido pero lo que quiero decir es que me parece que eso es muy grande ah muy grande aquí lo que pensábamos que eran muy chicos no eso es muy grande pensás en el plano complejo suponete que agarrás el plano complejo y sacás el cero y le decís voy a ver funciones solomorfas ahí bueno hay un montón de funciones solomorfas en el plano complejo menos el cero pero vos querés las que en el cero cuando la extendés que tenga un polo entiendo puede ser singularidad muy grande y eso y eso es por eso definís como el colímite para que los puntos que sacaste no querés que sea descontrolado querés que sea singular sea que no esté definido pero que sea como mucho un polo ¿estás como eliminando en algún sentido la singularidad es muy fea algo así? exacto eso es lo que estás haciendo estás eliminando la singularidad muy fea ya bueno ahí tenemos una respuesta totalmente opuesta a lo que decíamos acá así que es interesante verificar como que claro estas serían las formas peádicas ¿no? que es muy grande como tú decís ni siquiera si formas peádicas porque digo fijate cuando definís una forma modular por ejemplo pedís que las cúpides tengan un polo simple no digo que la serie empiece a partir de algún lugar si no es como que eso ni siquiera te interesa bueno bueno pero esto lo vamos a ir precisando durante las charlas que vamos a hacer en enero esencialmente en enero vamos a atacar esto más profundamente bueno y el último caso que un poco tratando de responder a la pregunta de Ariel es esto fue esencialmente la charla de Luis la parte 2 fue una repetición de la parte 1 en este nuevo contexto y fue lo que dijo Luis pues está bien pues obviamente hay que adaptar un poco las demostraciones que era un poco técnico pero hay una tercera situación que no mencionó Luis que lo mencionó en palabras que es cuando R es el límite R es completo con respecto a algún ideal que es bueno R entonces R va a ser esa cosa y va a ser como tú dijiste Ariel un límite de artiniano esencialmente entonces ¿qué quiero decir? que bueno esto es completo ¿qué más? M completo es semilocal noeteriano M va a ser no es cualquier ideal ese va a ser el radical de Jakobstown de la cuestión que sea la interfección de todos los ideales maximales si no me equivoco ¿no? y y finalmente bueno para que tenga para que sea realmente un límite de artiniano R sobre M va a ser finito ¿ok? entonces esa es la situación pero en el fondo lo que uno tiene que pensar que es límite de los ejemplos 1 y 2 esencialmente porque aquí uno podría permitir Z sobre P a la N Z también como anillo en estos casos porque hay un límite de las cosas anteriores y la idea es que tú utilizas los ejemplos 1 y 2 los metes en el límite y repite y repite entonces la situación va a ser esa y los ejemplos que hay que tener en mente para para el Boxer Pilot para el artículo son R igual a ZP que es justamente lo que creo que Ariel mencionó y R entonces esos serían los módulos que estamos considerando un poco aquí pero para la teoría de Gida lo importante es que uno está haciendo variación pedálica entonces lo que uno necesita es el álgebra Iguazawa que va a ser esto algo así o si quieren algo así de lo que está dentro que sería una cosa isomorfa ahí tenemos ok aquí hay que hacer alguna cosa con esto la idea de la grandeza o sea el tamaño de este anillo o sea que es mucho más grande el otro pero en el fondo va a ser un límite de otras cosas ok y el módulo aquí el módulo que no me va a interesar van a ser dos tipos de módulos y que bueno esta es la clave de la teoría de Gida y que es lo que tenemos que hacer cuando venga el tiempo que es lo siguiente a ver como lo digo bueno voy a escribir aquí simplemente m va a ser puede ser vamos a tomar dos casos el no estoy las notaciones no las he entregado así que o se va a hacer el h0 de una cosa formal que voy a a continuación lo digo que es y una cosa enorme que a continuación voy a decirlo en dos palabras o m va a ser la versión h1 de eso pero la versión h1 que nos conviene es con soporte compacto ok entonces bueno no he dicho nada ahora en dos segundos digo lo que son las notaciones pero antes quiero responder de nuevo a la pregunta de Fernando ¿qué operadores funcionan aquí? bueno aquí va a estar el UP de GQ y acá va a estar cuando el Provenio ok o Provenio un Lifter-Provenio y bueno y aquí en la teoría de Gida vamos a utilizar la teoría de Gida clásica solamente utiliza esto Gida superior que es lo que estamos haciendo utiliza esto y esto son los dos módulos que están en cuestión y lo que lo relaciona a los dos es la dualidad que a priori no vamos a hablar nosotros a menos que alguna persona que está presente para que se motive pero no no hay presión aquí está pero no es medio técnico así que no sienta la presión si te motivas y pero está bien ok ahora en dos segundos voy a decir que son estas cosas así que bueno ok entonces primero que nada recuerden tenemos este tiene su fibra especial y su fibra genérica entonces uno puede tomar límites con respecto a la fibra a la fibra especial entonces esto es un procedimiento más o menos estándar de de geometría que uno está completando aquí completación con respecto a la fibra especial o sea si esto es muy chino y muy complicado o sea es medio raro solamente pienso que es la completación pedádica uno tiene un módulo y toma una completación pedádica con respecto a la topología pedádica esa es la cosa ok dentro de esta cosa uno tiene el módulo ordinario o sea el lugar ordinario y la clave aquí entonces eso dice lo que es este esquema formal son esquemas formales estos y la clave es ¿qué es eso? entonces ojo entonces aquí está el x es la curva nula sí el x con reyito al medio es la completación es la completación pedádica de la curva modular todavía es la curva modular todavía tiene sus puntos corresponden a objetos geométricos pero la estáis traficando un poco la estáis como ¿sí? y este es el lugar ordinario que son los puntos que corresponden a curvas ordinarias a curvas ordinarias bueno y la clave es esta cosa que va a ser que vamos a durar bastante tiempo durante enero es definir esta otra cosa entonces omega esta cosa este es un es un as es as sobre esta cosa ¿ok? con las siguientes dos condiciones la primera es que es un o entonces tenemos el as estructural bueno voy a escribirlo así mejor el as estructural entonces no es coherente coherente sería un OX ORD módulo pero es más grande entonces OX ORD esta cosa que está aquí por el álgebra de Iguazagua ¿no? entonces es un módulo súper grande que está sobre entonces sobre ZP entonces es un módulo con respecto a este anillo sobre ese objeto geométrico de nuevo coherente de rango 1 con respecto a este esta anillo ¿ok? con este con respecto a este as ¿ok? y en segundo lugar esta cosa interpola los los omega de la carne ¿ok? bueno eso es todo entonces esos son los objetos que vamos a utilizar esto es clave bueno esto es una definición geométrica pero es complicado pero esto es importante y lo que hace en Boxer esto también es que yo lo había hecho antes Andrea Tellovita Piloni en el artículo del 2013 2014 la nueva idea es considerar el H1 también y relacionarlo con el H0 como interpolar todo y esto y esto no se había hecho esto es como bien genuino de la teoría de Hida superior esto ya es teoría de Hida 2013 2014 versión Andrea Tellovita Piloni pero esto es bueno pero eso sí es más superior porque ya no es solamente grado cero sino que grado superior bueno esa esa era la observación que yo quería dar los ejemplos y un poco responder ¿Te puedo hacer dos consultas Daniel? ¿Te puedo hacer dos consultas? Sí Lo que estuvo contando hoy Luis ¿Vale para el caso 3 cuando tomas R que sea un límite de también valen estas cosas o no que tenés también siempre tu operador que es muy potente que tenés la parte bueno que podés tomar el límite de T a la N y todo eso funciona igual cuando tomas límites de cosas partinianas Todo funciona igual y esa es la clave del paper utilizar esa técnica Claro eso es lo que le había preguntado Luis bueno pero bueno como no no habíamos tomado límites no me ha quedado claro pero si las cuentas que estaban haciendo también funcionan cuando tomas límites Sí si todo funciona y si tú miras el artículo se utiliza en la sección 4.2 y bien la mañana estaba mirando 4.2 4.2 hasta la 4.5 se utilizan todas esas cosas Ok y ahí cuando definiste esa completación ¿tiene algo que ver con si vos tomas si variás el nivel? Si agregas potencias de P al gamma 1 y tomas el límite inverso de eso ¿te queda el mismo espacio? No estaba cambiando el nivel es solamente si tú tomas un anillo R o sea ya R es mala mala cosa toma un anillo ese ¿cuál es la completación P adica el límite sobre el ideal? No, no tenés que fijar un si fijás un ideal y tomás el límite inverso del anillo sobre la potencia del ideal Ya Ese es el límite ese que estás definiendo como la completación o sea te tomás el ideal que te da la fibra genérica que sencillamente es el generado por P y estás tomando el límite inverso de eso o algo así Claro solo eso no estoy variando el nivel eso todavía siempre es nivel gamma 1 con nivel para No, pero me pregunte si tiene algo que ver con el objeto que podés crear también peádico que es variar el nivel Ah esa es una buena pregunta porque cuando tú haces ese procedimiento que tú dijiste esa es la casa como el edificio el lugar donde se construye esta cosa eso da lugar a una cosa muy parecida a lo que se llama la torre de Iguza Claro por eso eso es lo que estaba pensando pero eso es esa es una estrategia de una torre más elaborada porque esta es una base nomás porque no hay torre entonces la base es esto y esa torre vive sobre eso y en esa torre tú tienes espacio para construir esta cosa Ah, ok ok ok, ok y eso es lo que van a explicar en enero Ese es el objetivo o sea tenemos ese plan pero ahí vamos a ver pero sí yo creo pero las clases que vienen todavía va a ser o sea Javier nos va a explicar la clase que viene esto lo que es X esencialmente y esta construcción que dijimos esta construcción no simplemente la omega a la K con K entero después Héctor tú nos vas nos va a explicar un poco lo que serían estas cosas en un contexto abstracto los TP en un contexto abstracto y luego en enero vamos allá a tratar de explicar teoría de X y gracias esperemos bueno aquí ya nos pasamos ¿no? yo no me merezco aplauso porque la charla era de Luis así que este era un complemento a su charla así que no no